La serie musical, cómica y de romance Up Here fue creada por Stephen Levinson, ganador del Tony por el musical de Broadway Dear Evan Hansen y por una de las duplas más conocidas en la industria del entretenimiento, Kristen Anderson López y Robert López, los genios de taraz de las muy populares canciones de las películas animadas Frozen y Coco. Sí, ya sé que se las saben todas y yo también. En esta producción disponible en la plataforma digital Hulu, la acción se desarrolla aquí en Nueva York en 1999 y sigue la extraordinaria historia de amor de Lindsay y Miguel. Ellos descubren que el único obstáculo para obtener la felicidad son ellos mismos, además de un traicionero nudo de recuerdos, obsesiones, miedos y fantasías que vive en sus cabezas. Los protagonistas de Up Here son Mae Whitman y el colombiano Carlos Valdés. A ellos los acompañan Katie Finneran y Andrea Burns en los roles de Joanne y Rosie. Con ambas, hable virtualmente. Vean. No digas lo. Cuidado ahora. Manténlo de ti mismo, Lens. Solo tengo todas estas voces en mi cabeza, todo el tiempo. Ahora lo has hecho. Hola a las dos, ¿cómo están? Genial, genial. Muy felices y felices de verte. Y tengo que decirles que me estoy divirtiendo mucho con esta serie. Hay algo muy interesante aquí, mezcla de teatro y televisión, drama y comedia. Y se abordan temas muy profundos de una manera muy humana y real. Katie, ¿cómo ha sido interpretar a este personaje sin juzgarla y entendiendo claramente la razón por la que actúa del modo en que lo hace? Sabes, tengo un montón de amigas que audicionaron y que son actrices increíbles y estuvimos hablando de ello. Y lo emocionante que era este proyecto y algunas de ellas decían, no estoy muy segura de cómo interpretarla. Y dije, oh, sé exactamente quién es ella. Y esto ocurre con todos los personajes. Algo encajó en mi pieza de rompecabezas con el personaje y funcionó. Sabía exactamente quién era y creo que es una persona que solo quiere que todo sea perfecto. Y la verdad es que no le importa lo que sientas. Es que ya sabes, la señora Johnson está aquí y va a ver lo que sientes. Y no queremos que vea lo que sientes. Y de eso se trata. Sí, eso establece una muy buena conexión con los personajes porque... Oh, bien, qué bien. Porque todos tenemos esas voces internas, todos tenemos esa situación en nuestras vidas. Todos tenemos estos obstáculos que existen y este programa es como... Sé libre, puedes olvidarte de eso. Andrea, cuéntame tu experiencia haciendo esto. Ha sido absolutamente increíble. Quiero decir, en primer lugar, Kristen y Bobby López, Steve, Levinson, Tommy Kale. Este es un equipo de ensueño y lo que es más emocionante es venir a un set de televisión y estar rodeado de tu familia y colaboradores de Broadway. Y para mí, mi participación en esta serie es realmente mostrar que la familia está en el centro de todo. Y para tener este tipo de sentimiento familiar en el set, no sé si lo sabes, pero Katie y yo crecimos juntas en Miami. Somos mejores amigas desde que tenemos 14 años. Sí, así que está la familia biológica y luego está la familia elegida. Y esta es mi primera familia elegida. Nos mudamos juntas a Nueva York en los 90. ¿Nos ves los hombres conectados también? Alfonso, ¿no pensaste que era extraño? Estamos sosteniendo nuestras manos. Sí, agarradas de las manos, porque esto es increíblemente emocionante para nosotras. La vi interpretar a Sally Bowles en el cabaret a los 14 años. Sí. ¿Y tú estabas en The Good Woman of Set Swan? Sí, The Good Woman of Set Swan de Bertrand Brecht. Bertrand Brecht a los 16 años. Bertrand Brecht a los 16 años. Así que sí, hicimos mucho teatro juntas y nos mudamos aquí con muchas esperanzas de hacerlo. Y nos cuidamos mucho la una a la otra en esos años. En la edad que tienen los personajes de Miguel y Lindsay, fuimos como cónyuges la una de la otra antes, mucho antes de conocer a nuestros maridos. Trabajaba de mesera, así que venía y le daba 60 dólares cuando necesitaba pagar el alquiler. Sí, pero si conseguía un buen trabajo en alguna gira, yo pagaba el alquiler de ese mes. Ella me llevó en avión a Alemania para verla en West Side Story y compartimos un vestido de audición. Sí, porque en ese momento no teníamos suficiente dinero para el tipo de vestido que más nos gustaba. Así que teníamos uno y nos reunimos en el hotel Marriott Marquis en el segundo piso. O en McDonald's. Sí, pero el Marriott era más bonito. Prefería ir allá, así que nos encontrábamos ahí y lo compartíamos. Terminaba mi audición, le decía veámonos allá, entrábamos, nos cambiábamos de ropa y quedaba lista para su audición. Y le decía, ¿necesitas un lápiz labial? Como algo que diría tu madre. Y hablando de voces internas, mi mamá siempre era como... ¿Vas a salir sin pintura de labio? Píntate la boca. Píntate la boca, por favor. Píntate los labios. Sí. I came here to focus on myself. This could be a life-changing opportunity. You have no reason to believe that. What about this reason? It's funny, the devil's actually a very misunderstood card. What you're telling me now, it makes the show even better. Lo que me dicen ahora hace que la serie sea aún mejor. Conocer esta historia de ustedes dos y ahora, actuando juntas en algo así, en papeles paralelos. Tiene que ser fantástico y tiene que ser tan interesante que sean parte de un show en el que entendemos el poder que tenemos en los demás, cómo afectamos la vida de los demás, para bien o para mal, ¿correcto? Y ya sabes, hemos estado en la misma comunidad teatral durante mucho tiempo. Ambos conocimos a Tommy Carey y yo trabajé con él y ella trabajó con él en In The Highs y creo que él quería hacerlo. Quiero decir, estaba feliz de unirnos y yo estaba muy entusiasmada con eso. Sí, él conocía nuestra historia y estaba emocionado de hacerlo. Mejores amigas juntas, emocionadas y sabes, es como ganar la lotería, obtener trabajo en una serie para comenzar, es como ganar la lotería, pero estar con tu mejor amiga es algo insólito. Y yo diría, me atrevo a decir que nuestras voces están en la cabeza de la otra, ¿no te parece? Oh, 100%, nunca lo había pensado. Creo que sí, somos porristas la una de la otra, creo que las dos somos Rosy y Katie. Quiero decir, Rosy, ¿y cómo te llamabas en la serie? No me acuerdo, nos va a tocar ver el programa para descubrirlo. ¿Ves? Las dos somos las porristas de la otra y las dos aparecemos siempre para decirle a la otra, asegúrate de que te pongas colorete, ya sabes. Nos arreglamos juntas esta mañana. Nos arreglamos juntas esta mañana. Y dije, mira. Sí, le dijo a la maquilladora, mira, sus ojos necesitan un poco más. Joan y Rosy son muy meta con respecto a la vida real. Muchísimas gracias. Las amo demasiado. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias. No te aprecia, no te merece. Esto no es tu vida, esto es mi vida. Estoy enferma y cansada de todo el mundo.